Mi nombre es Roberto Carpio, militante revolucionario de hace 40 años. Vengo de la fila del PRB Ruptura, solidarizándome no solamente con Hacermo Mora y su familia, sino con todos los casos de violación que puedan existir, que se puedan estar cometiendo por algunos funcionarios y también en solidaridad con los hombres y mujeres de este pueblo que seguimos empeñados en que esta revolución llegue a feliz término. Yo quiero aprovechar la oportunidad para también denunciar que aquí ante esta fiscalía cursa un expediente de hace 6 años, el expediente que llevo yo en este caso, y es el cual se encuentra secuestrado. Le pido a la fiscal, le pido a la Asamblea Nacional, al defensor del pueblo, Tarek William, que una oportunidad me dio de que me iba a atender, estoy esperando que me atienda, para ver qué solución se le pueda a este caso de hace 6 años, donde me fueron violados los derechos para no concurrir o asistir a una instancia como es la Comisión de Derecho Humanos. Brevemente, ¿cuál es el caso que ustedes introdujeron aquí en la fiscalía? En el año 2009 fuimos agredidos por una comisión de civiles encapuchado de noche en el latillo, mi esposa resultó con un tiro en el seno izquierdo, producto de un impacto de calácnico, estos funcionarios fueron posteriormente identificados, eso está en el expediente, y le pido a la fiscal para que no se sigan burlando de mí, ya que yo veo que me han atendido, en verdad me han atendido, María Mercedes Bertey, me ha atendido el vicefiscal, pero se siguen burlando de mí, ya que no hay acto conclusivo. ¿Qué funcionarios? ¿Qué funcionarios que cometieron ese hecho? Uno de los funcionarios que cometió el hecho es uno de los lamentables muertos por las acciones fascistas, recientemente en el 2014, ¿no? Ese funcionario lamentablemente falleció, el cual es un héroe nacional, pero yo sigo reclamando lo que por ley y por justicia me corresponde. ¿Cómo se llama? Me reservo el nombre porque no quiero a estas alturas afectar más lo que pueda afectar a su familia. Roberto Carpio, con los antecedentes que tú tienes de viejo militante revolucionario y ante la no atención que te está dando, digamos, el Estado a tus justos reclamos, o sea, ¿sigues todavía identificado con la revolución bolivariana, con este proceso? Plenamente, plenamente identificado, apoyando este proceso, tan es así que el que me ve por la calle se sorprende a ver un carro blanco con el capó de la cara de Chávez en mi carro, y identificado y dispuesto a ofrendar mi vida por la patria y para que este proceso verdaderamente se radicalice y se acabe esta guerra económica. Realmente, hago un llamado también a mi amigo Nicolás Maduro para que tome carta en el asunto, ya que le entregué una carta a Tania Díaz, próximamente se la haré llegar a otro y soy militante del Partido Comunista de Venezuela.